Convence a Costeños, propuesta de Raúl Bolaños Cachocue por la economía familiar y comercio local. En el último tercio de su campaña política por toda la entidad, el próximo senador de la República, Raúl Bolaños Cachocue, reconoció una de las secciones electorales más grandes, confirmando que en su campaña, a ras de tierra, ha compartido su agenda legislativa con el 58.4% de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Junto con los candidatos a diputados federal y local, Miriam Pilar Liborio Hernández y Eduardo Rojas Zabaleta, respectivamente, el abanderado del PRI, Partido Verde, Ecologista de México y Nueva Alianza, desayunó y recorrió el mercado Benito Juárez, además de reunirse con vecinos del barrio Las Flores, en Bajos de Chila y de las colonias San Miguel y Aeropuerto en Puerto Escondido. Desde esta sección electoral, Raúl Bolaños Cachocue confirmó que su triunfo el próximo 1 de julio estará respaldado en una campaña cercana a la gente para escucharla, como lo demuestra el recorrido durante 60 días de proselitismo por 10 cabeceras distritales, federales y 25 locales, para construir juntos el Oaxaca que merecemos. En colonias, barrios y calles de San Pedro Mixtepec, acompañado de Freddy Gil Pineda, candidato a presidente municipal, el futuro senador oaxaqueño Raúl Bolaños recibió el voto de confianza de militantes, simpatizantes y ciudadanos que confían en sus propuestas a favor de la economía familiar e incentivar el comercio local. Con un mítin en la explanada de la Colonia Aeropuerto, el candidato al Senado de la República concluyó un día intenso de actividades en este importante destino turístico de Oaxaca. ¡Gracias, Kirchner! ¡Con el límite a los ojos de China! Es ese ánimo, es ese ánimo, esa entrega y esa pasión lo que nos da oxígeno como candidatos para seguir caminando de manera muy intensa los próximos 26 días y tener la certeza de que con la lucha de todas estas guerreras y de todos los guerreros, el próximo primero de julio vamos a ganar y vamos a ganar bien. Y vamos a ganar bien. Y déjenme verlo aquí atrás para que me puedan ver todos. De verdad que me entusiasma mucho ver la entrega y el compromiso que tienen aquí en Bajos de China y me obliga a comprometerme, comprometerme con tres temas en específico para que vean de qué estamos hechos en el PRI. ¿Cómo está doña Ana? Doña Ana, usted hablaba del campo.